Una vez me encontré con Rafael Orozco y me dice, Iván, yo quiero que tú me regales una canción. Y yo apenas estaba comprendiendo los primeros versos. Y esos primeros versos se los hacía una novia que decía que tanto la quería yo. Y yo le dije, que yo que tanto le podía brindar. Y yo le dije, lo único que te puedo brindar es amor. ¿Y qué tan grande es tu amor, Iván? No, el amor que yo siento por ti es más grande que los edificios, que los carros, que las casas. Inclusive es más grande que yo. Y enseguida cogí mi guitarra y me fui a darle serenata y salió a la ventana y me dijo, cuando escuchó los primeros versos, el amor es más grande que yo y que todas. Cuando ella escuchó eso, salió a la ventana y me dijo, ¿cuándo nos casamos? Y yo, oye, si yo apenas estoy estudiando, esto no es para tanto tampoco, como dice el maestro. ¡Ai, oye, si yo apenas estoy estudiando, esto no es para tanto tampoco, como dice el maestro. El amor es más grande que yo y que todas las cosas del mundo, más que el cielo, el sol y la tierra. Es oír una expresión bonita de paz y cariño, es hablar de lo lindo en la vida con un gran camino. Es caminar sin importar la lluvia o el sol al lado de alguien, es razonar al pretender abarricar La persona que al fin es más libre que el aire. Y yo no puedo detenerte si tú te vas, tal vez buscándome la vida para edificar En otras tierras ilusiones que llevarán y que conmigo tienes miedo de realizar. Y yo no puedo detenerte mi amor, si yo no puedo detenerte por ti, si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Olvídame si puedes, porque este amor dejó huella, huella, inforrable. Y yo no puedo detenerte por ti, si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Y yo no puedo detenerte por ti, si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Es mejor que se hable de amor, o de rosas, perfumes y flores, que de odio, venganza, desdénes. Cuánto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado, cuánto añoro una choza bien lejos para pasar mi mal rato, y que nadie conozca la pena de este enamorado. Es de marchar, es derrotar el egoísmo fugaz, que perturba mi vida. Es aprender a valorar un deber, que se llama creer en la gente querida. Y yo no puedo detenerte por ti, si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Si no has podido realizar tu ilusión, es preferible que te olvides de mí. Pero yo sé que no puedes, pero yo sé que no puedes, porque cada canción es un beso tuyo. Para ustedes con mucho cariño, especialmente para las damas de esta noche.